¿Cómo ves Pergamino hoy? Pergamino bien. Bien, yo estoy muy feliz del lugar donde vivo. Con los problemas lógicos que tiene la ciudad y el país. Pero lo veo bien. Bien, Walter ve bien a la ciudad. Fuiste de Pergamino mucho tiempo, volviste a Pergamino. ¿Cómo ves Pergamino hoy? Lo veo muy bien a Pergamino hoy. Creció mucho, hay mucha más diversidad de cosas. Cuando yo me fui, era como más, digo una pavada, pero por ejemplo teníamos dos negocios de ropa, digamos. No era hasta de cómo vestirte, lo veo como más diverso, más libre en ese aspecto. Parece una pavada, pero el vestirse y todo tiene que ver con la identidad de uno, con qué quiere desde el exterior, el interior. Lo veo más diverso, eso está bueno. Hay mucha diversidad de cosas, hay mucho crecimiento en lo cultural veo mucho crecimiento. La gente de afuera, ciudades como Junín o San Nicolás, que son semejantes a Pergamino, se sorprenden de la cantidad de obras de teatro que hay en esta ciudad. Sí, acá hay mucha movida. Hay como una puesta muy interesante y cada vez más fuerte desde ese lugar. Sí, la veo mucho más grande que cuando yo me fui, es impresionante lo que creció.